Hoy, en El Explicador, una técnica basada en las vacunas de ARN mensajero contra COVID-19 podría ser usada para corregir enfermedades genéticas en los pulmones con facilidad, rapidez y seguridad. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un estudio revela la posible existencia de varios océanos en uno de los ambientes más hostiles del sistema solar. De ser cierto, nuestra perspectiva sobre la existencia de vida en el universo cambiará en forma espectacular. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.